En ese contexto, el INAI adquiere una responsabilidad particular. Nos corresponde en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, llevar la batuta que guíe a nuestra sociedad a una mejor protección de nuestra intimidad y de nuestros datos personales, pues estos se encuentran como nunca antes en la historia de la humanidad amenazados a causa de las nuevas dinámicas de los entornos digitales.